Queridas colegas, colegas, buenas tardes, y también alumnas, alumnos, estoy muy complacido de estar en esta mesa. Agradezco a la casa y agradezco también a estos jóvenes habitantes de la mesa. Estoy de verdad muy feliz de ver tanto jóvenes entre nosotros. Era una pasión preciosa para, tal vez, relatar algunas de mis experiencias como editor de Colmillo Blanco, ahora que han hecho la presentación, lo han expresado en presente, porque hace muchos años creí que es el editor de Colmillo. Una aventura que la tuve menos de una década, entre 86 y 96, es una editorial que nació con el propósito de publicar libros para chicos, una profesión de colegio, y la ausencia de buenos libros de lectura en el país, y resultaba tan amoroso. No se hablaba ni corazón todavía de estar lector en el país. Es un fenómeno postulio. Hubiera sido una linda ocasión para hablar de eso. Como autor he tenido muchas situaciones con casi todas las editoriales de nuestro país, y también aquellas que han venido a contribuir con esta gesta difícil que es la lectura y la publicación de libros parecidos. Pero he optado, y por eso solicité ser el primero, tratar de poner un marco histórico a este asunto de la ilustración. De qué manera parece seguramente difícil, el mandor que lo voy a hacer, pero puede ser provechoso. Me voy a usar titularlo como los tres momentos reveladores, alguno para mí, de la palabra ilustrada. En el primer caso, voy a hablar de Comenius. Comenius, considerado el padre de la pedagogía moderna, de un biólogo, que hace la primera enciclopedia para niños, ilustrada, en el año de 1656. Me voy a referir a esa. Y creo que en el caso de Comenius, es la primera vez que es la primera enciclopedia para niños con propósitos didácticos. Era un libro, en consecuencia de una gran reflexión que había tenido él sobre la educación, en través de su obra más importante, de semana didáctica, Baja. No me voy a referir a los tan famosos hermanos Grimm. Probablemente muchos de ustedes creen que los cuentos de los hermanos Grimm fueron creados por ellos, o recopilados por ellos, como propósito de explicar a para niños. Pero esto es una historia terrorífica. En realidad, los hermanos Grimm publican con otra intención estos cuentos, dos centenales de cuentos. Muchos de ustedes conocen versiones alteradas, a publicar, en el cuento de los hermanos Grimm. Y en las primeras ediciones, lo comentaré, no aparece con ilustraciones, sino aparece en libros destinados a eruditos, a arqueólogos, a controlistas. Páginas borradas con muchísimas notas aquí de página, y cómo posteriormente esos libros empiezan a tener menos peso y a incorporarse a ilustraciones. Y en el tercer caso, nos voy a referir a nuestro tan deseado, Guamán Poma de Diario Micrones. Muchos de ustedes conocerán, habrán visto muchas de esas ilustraciones de él, señalar a veces si han preso, represo en sus ilustraciones. Terminamos ignorando incluso el texto de Guamán Poma, y de qué manera que esas ilustraciones permiten que Guamán Poma elabore un texto de crítica, hasta qué punto estas ilustraciones pueden llegar a ser políticamente incorrectas o irreverentes. Entonces vamos a hablar de tres personajes, Comenius, José Ramírez y Guamán Poma de Diario. En el caso primero de Comenius, nace en lo que hoy es la República Checa, publica un libro muy importante, un poco de él, en un poco de él, ¿no? Él nace en una región de Moravia, publica un libro importantísimo, importantísimo, que es Didáctica Magna, de 1632, y esta es la primera vez que la pedagogía encuentra una alianza con la vida, que se refunciona la pedagogía, que se acerque al estudiante, incluso la palabra educando o estudiante es la primera vez que se utiliza, antes se utilizaba el círculo, y antes para los pedagogos clásicos, lo que importaba era la proximidad, la cercanía entre el maestro y el discípulo, la proximidad, la proximidad del cuerpo y la voz, que era lo que quería Platón. Con esa idea tan jerarquizada y adventista de Platón, aparece conmigo en el libro 17, proponiendo su libro, la jerarquía Magna, que tiene como subtítulo, ¿Cómo enseñar todo a todos? ¿Cómo enseñar todo a todos? La jerarquía Magna es la jerarquía Magna, porque hoy sería, digamos, la piedra angular de toda la educación, la democracia, la jerarquía Magna es la jerarquía Magna, sin embargo, con él se le ocurre eso, y aquí que este libro, de Didáctica Magna, le propone una serie de ideas para hacer educación, para el beneficio del ser humano y de la sociedad, y que esta educación tenía que ser amena, inteligente, y tantos años después, exactamente 26 años y después aparece el libro Orbis, la cultura del mundo, tal como la percibía Comedios y que se le ocurre, voy a leer algunos textitos. En el año 32, entonces, en el año 32 que aparece Didáctica Magna, este libro lleva como su título, decía, voy a enseñar todo a todos. La pedagogía moderna nace de este presupuesto democrático. Su topía se dirige a la creación de un método, de una manera repetida, de lograr que cualquier hombre y mujer, incorpora también a la mujer en el aprendizaje, puedan aprenderlo todo, los oficios y los conocimientos, la ciencia y la vida. Este método descansa en una serie de estructuras e instrumentos. Proponga una separación por edades, la elaboración de objetivos, un plan de estudios, libros de texto, todo este conocimiento puede enseñarse, se consigue repetir el método y cualquiera puede aprenderlo sin disciplina a su espíritu y lo somete a la escuela. Cuando aparece Orbis, Pictus, lo que hace Comedios es plasmar todas las ideas que habían estado cruzadas, cruzadas, sustentadas en la didáctica magna, en esta enciclopedia ilustrada. Y es un libro para enseñar la vida a los niños. Y se abre el libro con una tabla, que lo hemos visto a veces en los capitales, en los libros antiguos de lectura, una tabla, donde Comedios trata de establecer las palabras para los sonidos, pinta aquello que es fonético. Porque una de las novedades de este libro de Comedios es que la estructura del libro de Pictus Orbis está, por un lado, tematizada. Él establece algunos temas que va a desarrollar luego a través de ilustración. Luego se atreve a ilustrar aquello que no está representado. Es decir, no hay una prefiguración tangible para imaginarlos. Cuestiones que tienen que ver con el estilo y el grupo, las emociones, también aparecen ilustradas en el libro de Comedios. El libro contiene 150 ilustraciones. Y un tercer elemento poderoso de este libro, además de la demasización de las ilustraciones, y además de este afán por ilustrar aquello que no es visible a los otros. Hay un tercer elemento interesante. Algunas ilustraciones multiplican las ilustraciones interiores. Es decir, aparece, por ejemplo, el rostro humano, o aparece un artesano trabajando en un taller de cuero. Y cada ilustración que contiene, esa ilustración tiene un número que nos remite a un objeto y a un concepto. Entonces, si he señalado hace un momento que son 150 ilustraciones numeradas que contiene todo el libro, si nosotros agregamos estos números indexados, estas ilustraciones, que tienen un carácter más de complemento, llegan a las 2.000 ilustraciones que contiene el libro de Comedios. Voy a leer un textito que escribe Óscar Cocosha, que es un pintor austriaco, que cubre casi todo el siglo XX, para que vean la importancia que tuvo este libro, que es un libro de conocidos, y que lo podemos encontrar en línea íntegra. Ahí en el fascínio de la primera edición. Todas las expresiones son grabadas en madera. Dice Cocosha, mi primer libro, que me incluyó para el resto de mi vida, fue un libro ilustrado por Jan Amos Omenius, obispo de la congregación de los hermanos moravianos, bajo el título de Ornis Pitus. En este libro, Omenius mostraba a los jóvenes todo lo que existía, al menos para él, tenían imágenes. Para cada ilustración se da una explicación en cuatro idiomas. Por supuesto, millones que dejo en las imágenes, porque éstas me hicieron ver el mundo real que me esperaba. Estas palabras entusiastas de Cocosha fueron dichas también 100 años antes por Goethe. Para Goethe, según Constance, el libro más importante de su infancia, fue el libro de Omenius. Bueno, si hay preguntas luego, aclaremos algo de Omenius. Vamos a pasar a los hermanos libros. Los hermanos libros, en realidad tres, ¿no? La historia literaria registra dos, porque son los que se encargan de recopilar los cuentos por todo el territorio alemán. Jakob y Wilhelm, uno filólogo, y el otro más bien folclorista o gnólogo. Era algo muy difícil para Alemania. Estos dos hermanos eran sobre todo unos patriotas, unos folcloristas patriotas. Y lo que están buscando con esta recopilación de cuentos es fortalecer el espíritu alemán, fortalecer el espíritu alemán naciendo, que además estaba en ese momento bajo los dominios de las fuerzas napoleónicas. Entonces, hecha la boca por la región de Alemania, estos cuentos, logran reunir una cantidad considerable, un mando incertional, y publican la primera edición en 1812. Esta primera edición, a esta primera edición se van a sumar otras, ¿no? En la que todavía aquellos, a pesar de la presión de la universidad alemana por el que van a decorar estos cuentos, o bajarle la temperatura, porque eran cuentos muy cruentos, muy duros, muy violentos, con escenas sexuales explícitas, todos esos cuentos que provenían de la Edad Media, con todo este surantismo, y dureza de la Edad Media, se habían resistido, se habían publicado las ediciones, que eran ediciones voluminosas, activorradas, notas a pie de página, dirigidas a eruditos, a historiadores, a filólogos, etc. El año de 1825, el tercer hermano de los niños, decide hacer una selección de esos cuentos, que ya no eran 100, 150, hasta 210, que fue el número definitivo, que se incluyó en este volumen, Cuentos del Hogar, Cuentos de la Infancia y del Hogar, es el título con el que se le conoce, o Cuentos de los niños y del Hogar, aparecido, repente, en 1812. En 1825, Louis Louis, el tercer hermano, que era grabador, decide hacer una selección, recopila los 50 cuentos, más asequibles para los chicos, los ilustra, y en ese momento, cambia la vida, cambia la historia, reconocemos, digamos, el inicio de la madeja de los cuentos para niños en Europa, ¿no? Nadie discuye hoy la importancia, no solamente el valor de los cuentos de los jóvenes, sino el carácter representacional de estos cuentos, ¿no? Esta edición, hecha por ahora la participación de los tres hermanos, es la que más o menos ha llegado a todos los países de Occidente, como los cuentos de los hermanos de los niños. Ya se les había bajado el toro, la violencia se había oligerado, se le había moderado también todas las escenas de crueldad, y se le habían incorporado a las anuncaciones y se les había despojado de la cantidad de notas aquí de página que llevaban las primeras elecciones. y se les había despojado. Este es un segundo momento que me parece una infanía en la historia de la ilustración para niños. Un tercer momento que ya tiene que ver con nosotros, con este cronista extraordinario, fascinante, podría decir ahora, contagiado por el pie de página de los hermanos gringos, que siempre me he preguntado ¿por qué no se hace? Yo vengo trabajando muy lentamente en esto. ¿Por qué no se hace en mi historia, en los colegios, una pequeña selección de las ilustraciones de Guzmán Poma? Porque el discurso de Guzmán Poma, el discurso lingüístico de Guzmán Poma es muy abierrado por el otro atomal, a un por el otro atomal, que es un texto lleno de galimanías y de azapos y de arroias, pero es que estaba frente a una persona que no dominaba ni de castellano, al parecer que hecho hablante, ¿no? Y que había hecho un gran esfuerzo por escribir un texto y consciente, creo yo, de las limitaciones lingüísticas, decide ilustrarlo. Aunque Guzmán Poma dice en la carta, que esa es una crónica enorme dirigida al rey de España, con el ánimo de crítica lo que Guzmán Poma veía en las colonias, en la vida de las colonias, por eso es una crónica, es una nueva mirada de lo que está pasando en el país, pero el título va más allá, nueva mirada y buen gobierno. Es decir, el libro critica la vida en la gloria, la violencia, las injusticias, los agravos, las humillaciones, etcétera, de todas las autoridades españolas en el país, pero va más allá porque propone una forma de gobierno, por eso y buen gobierno. Guzmán Poma escribe la carta al comienzo cuando era casi de rigor que las publicaciones antiguas tuvieran preámbulo, proemio, prefacios, todo un ritual inicial para el libro, él advierte en la carta que está acompañando de estas ilustraciones para solas, para solas, para el detenimiento del rey que tiene que soportar este lenguaje tan difícil y lleno de críticas. Estas ilustraciones de Guzmán Poma, muchas de las cuales podría entenderla perfectamente un chico, permiten una mirada no sumaria, una mirada profunda de la historia del Perú, es más, de la concepción que se tiene de la creación del mundo hasta el momento que vive Guzmán Poma, de hecho, por lo mejor se estima que muere en 1615. A partir de esta edad de la muerte se ha estimado como él declara en un propio documento que lo está terminando de definir a los 80 años de edad y se ha estimado también el año de nacimiento. Sigue siendo polémico el año de nacimiento, el lugar de origen, parece ser de Bucanamarca, de Cucho, hay una serie de misterios que rodea a este personaje que encuentra un momento de desenlace milagroso a comienzos del siglo XX. Esta crónica terminada de redactar en 1615 permanece 300 años olvidada, no solamente olvidada, desconocida, aparece, siempre imaginado yo, el momento del fragmentismo hasta la locura del desempeno que debe haber experimentado el bibliotecólogo bibliófico que descubre esta crónica son 1200 folios, 1200 páginas, la tercera parte de esas páginas son ilustraciones, son 400 ilustraciones, si no recuerdo mal exactamente 456 ilustraciones de las cuales 392 ilustraciones son una magia completa. Entonces, este señor Hichmann, un estudioso alemán descubre en una biblioteca de Copenhague esta crónica y la da a conocer. Escribe un texto en 1809, la primera edición se publica en el después de la historia y la historia esta crónica tenía 200 años de haber sido conseguida y sus ilustraciones hechas con un enorme conocimiento de causas y acá quiero llegar para terminar. Si hacemos recapitulamos con ellos es la concepción de la pedagogía la didáctica a través de un ciclo que ilustrada para niños. Los hermanos Green hacen que un libro concedido para adultos las ilustraciones tuerzan ese destino redireccionen hacia quien van a los niños lo que hace es descargarlo de tanta complejidad técnica o erudita incorporar ilustraciones. Tienen el poder de la ilustración que permite dar otro sentido a libros que habían sido dirigidos más bien y el tercer caso para mí queda muy claro que la propuesta de Guamán Poma además de una propuesta muy valiente muy audaz es completamente inesperada dentro de las crónicas que uno lee sobre todo las crónicas de convento las crónicas que construyen las historias de los países de América Latina porque la mirada de Guamán Poma es una mirada que conoce muy bien la historia que está sufriendo el pueblo alvino pero además es una persona muy prolita muy meticulosa que estudia cada detalle de las crónicas los estudiosos han investigado las ilustraciones y han encontrado un enorme respeto por ejemplo por los queros o sea toda la iconografía que aparece en los queros o en los telares precoloniales o precoloniales que están en las ilustraciones pero también un enorme conocimiento de la iconografía religiosa ¿no? sabía perfectamente de cómo se vestía cada autoridad eclesiástica de mi baya de esta quitaria de libros ¿no? entonces es muy meticuloso muy prolífico muy limpio para reproducir sus ilustraciones y darle un sentido contestatario irreverente irreverente a sus crónicas entonces son tres nombres que cubren no sé de los 1600 mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII que es el caso perdón mediados del siglo XIX que es el caso de los hermanos de él estos son los tres momentos que a mí me parecen así iluminados ¿no? de la iconografía dirigida a niños y pobres muchas gracias muchas gracias por esta explicación también clarecedora sobre el universo de la literatura infantil como ha surgido en el mundo como ha como como aquí se ha expresado y bueno yo creo que esta mesa se llama la regulación del impacto para el público infantil y es una pregunta es un tema muy amplio yo creo que podríamos situarnos en en este espacio en este tiempo y y me gustaría que que cada uno de los invitados tenemos tienen al menos cinco minutos para para dar una respuesta sobre una pregunta una gran pregunta que voy a plantear a partir de algunas sugerencias y es que en el Perú el Perú es un país diverso cultural complejo lleno de diferentes idiomas y creencias y el el libro ilustrado o en general la literatura infantil es una herramienta de comunicación de integración y y me gustaría saber qué piensan nuestros invitados sobre cómo si existen filtros de dónde vienen y cuáles son los parámetros de las de lo que el niño peruano en general en todas las regiones necesita ver entonces Felipe acá está gracias por la invitación quisiera comentar un poco lo que dice Jorge más claro y mejor le ha expuesto no puede estar es interesante porque a propósito de que esta mesa trata sobre la regulación de las imágenes Jorge lo que ha hecho precisamente es regular las imágenes en estos tres momentos de una incipiente y teleografía de la ilustración moderna Jorge ha tomado tres momentos de la ilustración moderna pero la imagen tiene otros regímenes también hay otro uso por ejemplo de la imagen de la antigüedad clásica entonces es interesante convenir de que acá hay un corte histórico en lo que ha comentado también Jorge y es un corte histórico del cual quiero seguir tratando por un momento para retomar el guido de lo que es mi premisa Jorge nos comentaba muy bien lo que es la prueba de esta modernidad cuando dice refiriéndose a didáctica mágica dice enseñar la totalidad es una buena pregunta ¿qué es la totalidad? sobre todo en un país como el Perú donde la totalidad puede parecer un crimen a la diversidad cultural esa es la verdad digamoslo así son los gestos modernos o son las concepciones modernas que tenemos de la realidad luego otra idea planteada en los textos que comentaba Jorge está la del disciplinamiento del espíritu la idea del espíritu en esa modernidad de Hegeliana no es nuestro espíritu no es el espíritu del quechua no es el espíritu de un mapuche es el espíritu eurocéntrico entonces es una historia parcial la historia de las imágenes siempre es una historia parcial siempre es una historia asociada a un régimen político sensible de la imagen eso que llamamos hoy estética y a una determinada concepción de la realidad entonces me parece interesante lo que dice Jorge porque me está dando cuenta solapadamente de creo de estas censuras modernas que atraviesan el uso y la construcción de las imágenes pensar la totalidad puede ser en cierto modo un uso prohibitorio de acceso a la realidad porque yo les pregunto ¿qué es una totalidad? ahora haciéndome esa pregunta yo pensaba y si existiera una ilustración de la fragmentación y de la desagregación por eso y encontré un un documento y algo así pero que es un libro y que en realidad era el cuaderno de notas de una pintora surrealista inglesa que se llama Leomora Carrington que fue una libretita en la cual escribía cuentos para sus hijos que eran dos y esa libreta por un azar la tenía la escritora Alejandro Jodorowsky y hace 5 o 6 años la editorial en la cual yo trabajo la editó lo interesante de esa libretita y al propósito de la cual me refiero para comentar esto de una ilustración que no comentaría o no daría acceso a la totalidad sino al fragmento a lo que se desagrega de una totalidad tiene relación con un carácter común de todos los cuentitos que aparecen en esta libreta y que trata sobre la cefalía en ese cuento todos los niños pierden la cabeza sabemos en nuestra cultura de la sobriedad porque tenemos una cultura de la sobriedad que perder la cabeza es el modo que tenemos de decir o referir a la embriaguez ¿cierto? Platón tiene un pasaje hermosísimo donde criticar a embriaguez muy puritan lo que es la cabeza y bueno ¿qué es perder la cabeza? ¿qué significa que un niño pierda la cabeza? parece una imagen horrible estarían ustedes en condiciones de leerle a los más pequeños un cuento donde un niño pierde la cabeza y la pierde en el sentido más extremo de la mutilación ya que si era bueno ustedes pueden consultar esa esa silustración de otra gente y mi gente encarna a mostrarse el asunto es que no solo pierde la cabeza es decir no solo pierde la totalidad sino que esa cabeza en un momento del cuento regresa al niño regresa al cuerpo regresa a la realidad de ese niño pero regresa transformada en el primer cuento me permite voy a sacar ya estoy ansiosa porque todo lo que es el lugar bien se llama Juan sin cabeza dice el niño Juan tenía alas en lugar de orejas se veía raro mira sus orejas la gente se espanta en la noche Juan le gusta mover sus orejas una noche la movieron tanto que su cabeza se fue volando por la ventana Juan quedó sin cabeza y no pudo llorar el niño sin ojo entonces se levantó y fue corriendo atrás de su cabeza que fue volando de árbol a árbol como si fuera un pichón la mamá del niño mirando por la ventana vio a su niño corriendo en la noche ¿dónde vas? se fue mi cabeza qué desgracia dijo la pobre mujer ja 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 que se reía la cabeza Juan corrió mucho pero no podría alcanzar su cabeza que siempre voló riendo présteme su lazo dijo Juan a un hombre sí con el lazo Juan pescó su cabeza volvió el niño a su casa muy cansado con la cabeza brincando atrás fuertemente amarrada por el lazo mamá dijo Juan pégame a mi cabeza y su mamá pegó la cabeza en los hombros del niño con chicle pero como era la noche le pegó al revés que no te vuelva a escapar tu cabeza y Juan tomó mucho cuidado bueno a lo que quiero decir es que cuando uno uno no se piensa como una totalidad estoy pensando en el marco con la regulación de las imágenes si las imágenes no aspiran a representar a la totalidad sino un fragmento tenemos un acceso a la realidad la totalidad no resulta imposible no hay totalidad no puede haber totalidad porque basta por ejemplo hacer un catástrofe de los perfiles de Facebook para darse cuenta de que la totalidad es una imposibilidad es una imposibilidad para el sujeto que se intenta reflejar en ese perfil pero siempre sabe que cada día puede agregarle un carácter distinto a ese perfil pues ni siquiera uno es una unidad completa somos siempre unirresueltos entonces me parecía que este trabajo que hace el honor a carne es muy interesante porque cuando retornamos a la realidad retornamos a otros siempre es así ahora lo interesante de retornar a otros es preguntarse ¿quién decide por la regulación del marco? si somos sujetos irresueltos bajo qué condición o criterio por ejemplo la mediatría puede tener una representación del niño epistemológicamente bajo qué construcción del conocimiento la medicina ha pensado del niño que es una ciencia moderna ¿cómo ha pensado el cuerpo de ese niño? la política ¿cómo piensa lo que es necesario para nuestros niños? ¿comprendo catálogo? ¿cómo es que lo hace la política con niños? ¿se dan cuenta? nadie puede hegemonizar esa totalidad nadie puede decir lo que necesitamos de un niño por eso es interesante el fragmento porque nos detiene de esa violencia a la totalidad es interesante tener niños como Juan que pierda la cabeza se embriague con las imágenes porque luego de ver las imágenes retornamos otra esa es la alegoría que me parece que hay acá y esto tiene un contexto y con esto quisiera dar el paso a mis compañeros es interesante porque como ustedes saben el surrealismo precisamente establece una política de la imágenes ¿a qué me refiero? cuando trata la construcción del texto automático de un trabajo sin filtros conscientes sin censura y no es menor que sea el surrealismo donde la línea se confunde con el dibujo y donde la ilustración es un poquito como cosa no sabemos hasta qué punto los caligramos de Apollinaire son dibujos o son poesía lo mismo no sabemos en cuanto el creacionismo de Eudidobro no construye la página de ilustración haciendo una metaletra por decirlo así una metaletra muy extraña y eso es interesante porque hay una dimensión gráfica que parte con la vanguardia es decir parte con el surrealismo y que llega hasta el día de hoy y llega hasta el día de hoy a través de estas preguntas porque y aquí termino creo que aquellos que piensan regular las imágenes piensan en instalar una totalidad una hegemonía y abolir cualquier posibilidad de ser otra me quedo hasta ahí hola bueno yo soy Cristina soy artista plástica artista visual de formación y he trabajado muchísimo en gestión cultural comunicación para gestión cultural también de cosas educativas y sociales entonces en el tema de la comunicación en el tema de trabajar con la cultura popular o sea popular no estoy o la cultura pop y yo estoy hablando de la cultura pop que genera la industria solamente sino todo este lenguaje que se crea a partir de las imágenes en general y vinculada a los contenidos y que ya simplemente corresponde a una amalgama de qué es la comunicación entonces pensando en los niños los niños tanto como aprenden el lenguaje y aprenden al mismo tiempo o en un solo paquete en imágenes y en lenguaje digamos su idioma o múltiples idiomas ahora ya todo lo aprenden en conjunto entonces cuando uno o sea este tema de la regulación de las imágenes que hablaba ahorita lo que se hablaba ahorita en la mesa me parece que justamente desde el fragmento me parece totalmente totalmente este como certero es la mejor manera de corresponder a un a un una invención del lenguaje que se crea constantemente constantemente el niño está por lo menos yo he trabajado pues desde siendo profesora hasta haciendo campaña de comunicación masiva y si no estás en la creación automática del lenguaje todo el tiempo no logras este tener una vigencia entonces cuando uno no logra realmente comunicar porque la invención del lenguaje que va a ocurrir cuando el sujeto ve ya sea el niño o el adulto ve el objeto que tú estás con el que tú estás tratando de decir algo él va inmediatamente a crear productos de comunicación desde él desde el objeto que está viendo y el niño ve un personaje de discursos animados inmediatamente dibujará otro y eso se convertirá en un juego en el colegio y creará un universo paralelo y reinventarán ese lenguaje que va desde el lenguaje como se daba escrito o el escuadro oral hasta el lenguaje de imágenes entonces desde donde regulamos eso y desde donde también este la regulación del lenguaje es algo que nos bien frena esa capacidad de creación y de invención que puede venir de la fantasía puede venir de la cultura y también puede venir y amarrarnos con el tema de la creación en un sentido vamos aunque a mí no me gusta separar digamos de universos en un sentido más científico la capacidad de creación del lenguaje de resignificación se vuelve como el gran poder yo creo de la comunicación o sea más que de la comunicación del enseñar enseñar a poder crear constantemente y a tener las herramientas de voltear para convertir una cosa en otra cosa ¿no? para tener esa capacidad creo que es lo que lo que la educación debe hacer y lo que la educación debe hacer en el sentido de ahorita estamos hablando de la regulación de la imagen ¿no? pero en cuanto a la regulación de la imagen se vuelve más bien algo que acota y frena esta capacidad o desde donde la imagen puede hacer que más bien esto se vuelva una resignificación constante y una capacidad creativa digamos que mi visión digamos de de la idea de la imagen y el lenguaje en relación a la didáctica o a cuál es la comunicación para niños es que son más breves y voy a pasar para los otros para poder pasar las preguntas y esto se vuelve una mesa y no un monólogo buenas tardes cuando hablamos de la ilustración que también nos han explicado ahora las personas que me han precedido tenemos que ver que la ilustración es contiene el dibujo la fotografía la pintura y otras formas de arte el arte como yo lo consigo es algo que está muy vinculado a la libertad a la imaginación a la creatividad entonces aquí hay un pequeño problema ¿cómo vinculamos un arte con la palabra regulación? en la regulación lo que nos está diciendo es estos son los caminos estos son los límites estas son las paredes que no se pueden pasar pensando sobre ese tema cómo vincular cómo hacer que la regulación entre con el tema de ilustración se me ocurrió una idea les pido que hagamos un ejercicio mental imaginemos el mar en la navegación marítima existen los faros los faros son construcciones que avisan a los barcos que hay ciertas zonas donde es peligroso donde no se puede navegar los barcos deciden si navegan cerca lejos si nunca pasan por allí o si frecuentemente van a pasar por allí entonces yo creo que existen tres faros que nos dicen por aquí la imagen la ilustración no sería no sería bueno que vaya ¿cuáles son? es con el tema del mundo de los niños la educación de los niños uno es el tema de la interculturalidad la equidad de género es el segundo y por último la inclusión educativa ahora ¿por qué trato estos tres temas? estos tres puntos voy a decir en lenguaje positivo no hay negativo de prohibición en positivo la idea es que las ilustraciones que vayan para niños no hagan ningún tipo de discriminación ya sea por género por color de piel por origen étnico por condición socioeconómica por capacidad intelectual capacidad física y de ninguna otra índole entonces se me ocurre que nosotros podemos hacer ilustraciones que puedan enriquecer al texto muchas veces como en el caso de los álbumes sin la ilustración el texto no se llega a entender del todo y teniendo estos estos falos es decir que no hayan unas ilustraciones en donde no se vaya a respetar esto y que no hayan imágenes estereotipadas que si es una ama de casa necesariamente va a ser una mujer es decir una mujer la que esté lavando los platos o barriendo o llevando a su niño a pasear que no haya tampoco ningún otro tipo de discriminación también podría ser como decía la religión étnico que en los cuentos solamente aparezcan niños con visión perfecta ninguno usa leites ninguno usa estensillas de ruedas o ninguno tiene alguna discapacidad mental moderada entonces me parece que con estos estos puntos que son la propuesta que estoy haciendo se podría dejar la libertad necesaria para la ilustración que es un arte que constantemente está abriendo puertas que nos está permitiendo a cada uno de nosotros como lectores como usuarios poder conocer ver algo más el ilustrador comparte en mi opinión la coautoría con el guionista con el escritor de los textos él tiene una visión que nos ayuda el autor también nos presenta una propuesta y sobre eso nos podemos crear nosotros una tercera mirada y cada persona mira el texto el libro el cuento de manera diferente bueno eso es todo aplausos 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 ¿Cuánto de todo lo que se hace está pensado para los niños? ¿Quién es el público objetivo real de los niños y los niños y los niños y los niños y los niños? Y bueno, con toda la literatura. Gracias. Y bueno, con toda la literatura infantil, que cuando se habla de la gran literatura, como decía Sábato, no decimos literatura para adultos. Y sin embargo, sí, seguimos ocurriendo, y casi es inevitable, hablar de literatura infantil o literatura juvenil. Y incluso ya empieza a hacerte particiones sobre la literatura adolescente, la literatura de la pubertad. Y podemos encontrar incluso a Matiles en las librerías con esa clasificación, y rara vez puede sumar a aquel que diga literatura para la personalidad. Yo creo que la ilustración tiene también esa flexibilidad. Y creo que cuando la ilustración es más rica, sus aristas son mayores. Y eso es más múltiples. Puede afectar o producir gozo a un niño muy pequeño como una persona mayor. A María Machado decía, definiendo la literatura infantil, que me parece muy acertado, la literatura infantil es aquella que también le gusta a los mayores y también le gusta a los pequeños. No al revés, no es que guste a los niños también a los mayores, sino que a la realidad. Primero que se siente embrujado y flechado por un texto para niños, como el que acabamos de escuchar, el niño Juan que pierde la cabeza. Creo que todo lo hubiera disfrutado. Pero si hubiera un público muy pequeño, acá también hubiera disfrutado, pero su lectura hubiera sido distinta a la nuestra. Ese es un punto con respecto a el destinatario de la ilustración. Otro punto es el atendimiento que puede tener el ilustrador, acá hay un ilustrador holandés, que se convierte en conocer su opinión. Como, por ejemplo, yo he hablado hoy día de Juan Juan Poma, que anoche comparaba las ilustraciones imperfectas de Juan Juan Poma frente a las ilustraciones imperfectas de Martín de Murúa. Martín de Murúa era un sacerdote, cronista contemporáneo de Juan Juan Poma, que incluso se afirma que Juan Poma estudió en los talleres de Martín de Murúa. Y sin embargo, ese toque de impostura y también de interpretación que tienen las ilustraciones, le da un plus. Creo que para el público infantil y juvenil, que no tiene la ilustración de Murúa, que son perfectas, que son ortodoxas, que son preciosistas, y por ejemplo yo tengo una debilidad especial por aquí, las ilustraciones tienen un brazo tosco, que no hay ningún respeto por la perspectiva, donde, como cuando ilustra a un niño, una casa, un árbol, la da el papá y la mamá, y el papá es más grande que el árbol, y nadie le reprocha eso al niño, porque la mirada tiene el niño. Esa mirada es insobornable del niño, y ese trazo particular del niño, yo tengo que hacer la ilustraciones. Y creo que los niños también, porque siempre hay un grado de ilustraciones con las ilustraciones. Y eso es parte de ella. Voy a comentar un poco desde el punto de vista de la ilustración, yo también creo un poco lo mismo. Estamos hablando de un lado de la regulación, desde el lado del contenido, que es una parte, pero también hay una regulación, creo que un poquito más soterrada, que es la regulación desde la misma imagen. ¿Qué imágenes, o sea, qué estilos, aunque hay un estilos, porque no encuentro otra palabra, pero por ejemplo eso, ¿qué es imperfecto, qué no es imperfecto? O sea, ¿cuál es la pertinencia de la sensibilidad de la imagen para llegar a comunicar el contenido? Creo que ahí el trabajo del ilustrador con el autor, desde el lenguaje, desde el propio lenguaje gráfico, desde el tipo de trazo, desde si estás hablando como eso, no respetar las perspectivas, porque de repente las perspectivas no son algo importante en el texto, no es lo que quiero comunicar, quiero comunicar cosas mucho más simbólicas, de repente volarme todos esos parámetros de la academia, del dibujo, me resulte muy útil, ¿no? Para llegar más rápido al punto del que quiero hablar, o de dónde quiero hablar. Entonces, un poco esa regulación de la imagen que seguramente ahora es mucho más libre, porque uno puede ver los libros infantiles y hay pues de todo, ¿no? Hay de todo, desde imágenes muy detallistas con proporciones perfectas que a veces también son tan magnéticas que ya son una delicia verlas, porque la locura, digamos, la creatividad y la locura entra en ya la manía por ir al detalle, como puede uno ver a cosas sumamente simpéticas, casi simbólicas, que se convierten en casi, no sé, lenguaje gráfico puro, ¿no? Entonces, ¿cómo? Creo que ahí la labor del editor, la labor de conceptualizar un producto como completo, una obra en sí misma, es un trabajo, es un trabajo de, no le voy a hablar de regulación, es un trabajo que crea un producto bien redondo, puede llamarle como, esa regulación diría a que algo sea redondo, algo que cumpla ciertos objetivos, nada le sobre, nada le extraiga, lo que quiero comunicar, ¿no? Que finalmente, pero siempre quiero, tengo un objetivo en comunicación, cuando voy a ser un objeto, ya sea escolar, ya sea literario, para niños. Es un poco desde ahí, como ilustradora, como artista, donde yo vería el trabajo de regulación, una regulación muy personal, ¿no? Muy, muy este, casi de a todo. No sé si alguien quiera hablar. Yo, 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 sería, a ver, con tu, con tu experiencia, plantear un tema, sobre el cual, se habla de más, ahora estamos hablando de este término espinoso de la regulación, pero ella nos convirtió, que no solamente contente a la ilustración, sino al diseño, ¿no? Y, en los 35 años, más o menos, o más, ya que tengo una docencia, y que he visto muchos libros para niños, incluso desde el Ministerio de Educación y además editoriales, no solo se regulaba la ilustración, sino se regulaban los espacios donde veían y las ilustraciones. Es decir, el ilustrador recibía un libro diagramado donde estaban ya asignados los lugares donde venía aquí la ilustración. Yo siempre tuve la impresión que era una manera de corsetar al ilustrador frente a otros libros que vemos y nuevamente en un poquito a la cultura donde uno lo tiene muy claro, el lector tiene muy claro que la editorial le ha concedido la ilustración a porestar de que su terreno creativo no tenga límites. Si puede ser casi la ilustración que le plazca y colocarla de la manera que quiere en el libro. Mi pregunta es esa de no deberían estar alzadas los trabajos para un ilustrador o una ilustradora la imagen y el diseño del libro. Incluso hasta con la conquistada de poder y por la letra espacios en blanco yo solamente quería compartir con ustedes una anécdota. Hace unos años se hizo un estudio en Estados Unidos sobre quienes veían los dibujos animados. Los norteamericanos son muy amigos de los números y descubrieron que de cada tres televidentes dos personas son adultos de los que veríamos animados. La pregunta es difícil. Hasta donde entiendo que hace unos días escuché a Claudia Roida que es una ilustradora con un libro muy riquísima persona. Bueno, Claudia me gustó un libro pero ella tenía un fetiche que eran las ratas y nos contaba luego de que presentó su portafolio que le gustaban las ratas porque eran una imagen bastarda. Una rata porque las ratas como ustedes saben fue el icono del existencialismo francés o sea que conocen la obra de la película pero permitió con determinado contexto histórico pensarse en ese sentido no le doy pensarse directamente entonces la rata recuerden que también es la portadora del virus y tenemos ratas que se reproducen estrictamente en todas las obras de Claudia Rueda y es interesante porque a propósito que extendemos la regulación como una serie de filtros algo ocurre en esa obra de Claudia Rueda que son obras infantiles de algún modo piensan al niño cuando incorporan este elemento anómalo que son las ratas ese acceso anómalo es un acceso político el que hace el que hace Claudia Rueda y es tan político tan político y es tan brillante que el día de ayer cuando salíamos quiso sostener esta conversación de la cual le hablo yo al lado de los maquinazos también animales más tardos el mismo animales no bellos animales no iconizados por el poder en Lima es interesante eso hay un bestiario que ha querido exorcizar el poder sacarlo de la literatura infantil y ese es un modo de regulación también la regulación tiene sus capilaridades no crean que la regulación son cinco personas definiendo qué vemos o no vemos la pregunta sobre contenidos no son contenidos la imagen son operaciones es como tú construyes la mirada no es lo que nos muestran no es la rata como está hecha tal cual o precisamente sino que son operaciones entonces Claudia Rueda con su incorporación de las ratas en su obra realiza una operación política entonces el libro infantil se inquieta con esta dimensión política y puede ser leído de ese modo ese texto infantil y hay una ilustración interesante porque se vuelve performativa estamos viendo algo y se transforma para tomar el libro de lo que hablaba antes y ahora la pregunta es bueno tenemos al derecho por un lado qué tipo de regulación podemos responder nosotros en mi caso que soy un editor académico y otra hay gente mucho más importante qué podemos decir nosotros del niño yo diría que el niño es un mundo componible es una situación provisional del mundo eso es un mundo no puedo arrimarme a pensar como lo piensan los tribunales de familia cuando tienen que decretar con qué padre se queda el niño ¿qué niño está pensando el derecho a él? ahí hay una imagen del niño hay una ilustración del niño en el texto legal bueno ¿cuál nos corresponde a nosotros? ¿cuál sería la condición del niño como sujeto literario? insisto yo creo que la regulación puede ser de la imagen pero la imagen no puede acabar con la posibilidad del mundo de ese niño el niño como tú decías puede resignificar y recomponer el mundo a tal modo que pueda ser un complot sobre cualquier regulación nadie podría instalarse en la mirada del niño cuando le ocurre la epifanía de la imagen nadie por eso es tan misterioso el niño silencioso que ve ¿qué es lo que dice el profesor? ¿qué entendió usted? porque de tener silencio en la relación de la imagen bueno voy a contar una anécdota que tenía mis hijos que son bueno tengo dos hijos pequeños y de los libros más exitosos en mi casa son el arbus de ¿cómo se llama? de mitología de tierra cuando hay de todos pero resulta que ahí hay varios mitos que están contados algunos muchos infiltros con estas escenas de violencia de repente de cosas o sea vino entonces mató a todo el pueblo ¿no? vino culano tal y mató a todo el pueblo para vengar a su padre bien fascinado con estas cosas que salen de la salen de su realidad obviamente ¿no? cuando dicen que Hércules este un día se me fue con su profesor y lo agarró y lo tiró no sé creo que lo tiró por no sé por 90 no no así lo mantó y parece la cosa más graciosa del mundo ¿no? entonces ¿cómo? y eso es una mitología tierra la mitología tierra le puede entonces la resignificación de ellos de decir está pasando cosas que son lo más fantasioso ¿no? algo que según eso lo más la cultura no es lo más lo pueden significar inmediatamente en otro contexto y volverlo situaciones absurdas ¿no? o sea como casi chistes ¿no? ¿hay el punto? ¿podemos pasar las preguntas del público yo quería decir antes que bueno el público si os podés un comentario final se escucha es una curiosidad luego de escuchar esos temas yo entre los fines de los 70's y los 80's recuerdo que uno encontraba con facilidad en Lima ediciones en lengua extranjera y llegaban hacia Pekín hacia Pekín y llegaba a la edición de Moscú y recuerdo también algunos algunos títulos que tenían un estilo muy similar al que ahora encuentro con mucha mayor abundancia una oferta mucho más amplia de ilustraciones dentro del libro que había sentido a lecto infantil eran baratos y los encontraba uno en el centro de Lima y de pronto uno veía ahí escenas de expresionismo heroso en un cuento ruso sobre algún niño héroe durante la guerra contra los blancos y luego en las ediciones chinas uno encontraba un ferrealismo típico de la revolución cultural que había llegado como una expresión de también de la fuerza de la intensidad entonces yo quería saber si es que estos estilos que llegaron así un poco a mis manos muy parcialmente y sin que haya yo visto mucho de lo que se produjo en esas literaturas que tenían una intención dirigida así políticamente ideológicamente donde el heroísmo el protagonismo imitaba de rojo de negro de explosiones de fuerzas en las expresiones y eso no lo encontraba en los otros libros entonces venían algunas situaciones más edulcoradas de la fauna o del rostro o de las situaciones donde el cuento llegaba a esos momentos crueltos donde había una muerte o una bestia amenazadora una imaginación así evocada pero que no llegaba a esa intensidad que si recuerdo de libros rusos soviéticos o del libro chino de la revolución cultural quisiera saber si es una tendencia o algún negocio cinematográfico que se coló en la literatura infantil comunista o solo fue algo que llamó la atención en ese momento pero yo no conozco cuál es una secuencia en esa historia quizás si alguno de ustedes oíguese dentro del contexto de esa discusión de esa conversación entrar en ese fenómeno que fue esa literatura infantil de los otros cuando veinte o treinta gracias bueno tú has tocado un tema que a mí me encanta de hecho he hecho todo un trabajo sobre eso porque yo era niña en ese momento y consumí esa literatura ávidamente y este creo que el sentido que tenía esa literatura aquí por lo menos en teoría es contextualizada totalmente o sea tanto en imágenes porque eran unas acuarelas casi clásicas la editorial Progreso en Moscú que tenía libros de geografía que te hablaban de paisajes de la tundra de los océanos era una acuarela fantástica entonces o sea era desde la imagen lo que estabas haciendo era comunicarte con lugares lejanos del mundo de otros lenguajes de otras significaciones y creo que eso era lo fascinante para alguien que la consumía de este lado del planeta y de este lado de la historia también ¿no? porque pudías imaginar otros mundos con otras lógicas desde la imagen que no iban a corresponder ni a la situación política ni a la situación social de estos lugares porque no tenías ni idea simplemente se volvían en fábulas las significadas eso es lo que ocurre con la imagen o lo que hablábamos antes la capacidad del niño de resignificar cosas a partir de malentendidos porque yo no hubiera entendido nada de lo que realmente simbolizaba pues las miles de banderitas con estrellas que salían en estas ilustraciones también parecían lindas nada más ¿no? y podía ver que un símbolo de estrellas no sé podía ser algo más bien fantasioso entonces esta capacidad de resignificación también tiene creo que es uno de los poderes de la imagen de la ilustración el poder de tonar tú no sabes qué vas a tonar como cuando eres un artista o una obra de arte tú no sabes hasta dónde va a vivir desde qué lugares va a ser visto pero también tienes el poder pues de de digamos tocar mentes y eso es no sé desde la regulación yo no sabría bien si fuera alguien que tenía que hacer las normas para la regulación no sabría desde dónde abordarlo desde la imagen misma no sé si el Ministerio de Educación podría como cómo establece ciertos parámetros o sea creo que lo veo muy muy complicado gracias con respecto a lo que se ha comentado de que hay imágenes para niños que son muy edulcoradas en efecto es un error en el que se cae de pensar que como son ilustraciones para los niños y niñas las imágenes tienen que ser de personajes con las mejillas son rosadas siempre sonriendo y basta con poner un diminutivo al nombre el conejito cazador el perrito volador y ya con eso creas una historia y una ilustración hay que considerar de que debemos tener un equilibrio con respecto a lo que le ofrecemos y lo que restringimos para los niños normalmente queremos cuidarlos lo que queremos es el bien de ellos pero a veces nos vamos al otro extremo a sobreprotegerlo el niño es muy inteligente el niño es muy inteligente y hay que recordar que el niño no es un adulto pequeño el niño es un ser que ya tiene una visión del mundo diferente a la de nosotros por suerte su imaginación y su creatividad es mucho mayor que la de nosotros entonces cuando a nosotros le contamos el cuento de la capelocita roja y le decimos de que el lobo se comió a la abuelita ellos no lo están viendo como lo ve el adulto el adulto lo podrá ver con nuestra experiencia algo más sangriento gritos dolor sufrimiento el niño no lo ve así lo ve de otra manera entonces para él es sí se comió a la abuelita y la abuelita desaparece del cuento nada más no tiene ese terror y por eso es que también a veces en los cuentos en las versiones de la capelocita roja al final llega el cazador le abre la barrera al lobo y saca la capelocita y no es así la capelocita muere o sea en la versión original y como debe ser ella es comida y desaparece porque es la estructura del cuento en el cual la generación antigua representada por la abuelita deja su lugar en el mundo a la nueva generación entonces es necesario de que los mayores este desaparezcan en las historias en los cuentos en las películas ustedes van a notar de que el personaje del maestro el abuelito el rey el que los que son mayores de edad este en la historia siempre es solo que mueren y al final el que sobrevive es el joven el príncipe la princesa la aventurera quien va a ocupar su lugar esa es parte del ciclo de la vida que representan las historias entonces para el niño tenemos que respetarlo y una forma de respeto es dándole una ilustración que ellos pueden entender y ellos lo van a entender de cierta manera no tenemos que imaginarnos de que ah bueno si le hacemos un dibujo muy complejo ellos no lo van a entender quizás no lo entiendan al mismo nivel que una persona adulta pero lo van a entender y muy bien y también darles un dibujo de un trazado muy sencillo porque pensamos que es para niños no estamos haciendo caso a todo su a todo su potencial viéndole la libertad ellos pueden apreciar y como digo sin duda alguna van a imaginarse muchas más cosas de las que nosotros pensamos y quizás eso le puede ser una base una pauta para luego reproducir ese dibujo esa ilustración y ellos mismos con el tiempo crear su propio estilo si me permiten un devaneo con carga biológica porque lo que percibo en la pregunta es la inquietud de la mina hemos creído y sigo creyendo que los países llamados en la unidad progresista o en la izquierda que se animan a hacer una revolución social política le dan un estatuto un peso distinto a la educación y creo que ese peso de todas maneras compromete el riesgo yo también he consumido esa literatura y primeros hijos de los 80 también he leído esos libros conservo alguno de ellos me parecía de un respeto al niño y una belleza que difícilmente hemos encontrado encontrábamos por esos años porque por esos años el ícono de la cultura norteamericana era Waltista y conviene decir que Walt Disney es un personaje que toma prestado en la serie de textos que no le pertenece muchos provenientes de la literatura popular o de autores ¿no? de Pago o yo era los hermanos Green Pinocho ¿no? y se encarga de desbaratarlos ¿no? el corándolo dando una imagen preciosista irreal mientras que quienes veíamos cuando hemos estado más o menos atentos en la literatura rusa digamos para encontrar un contrapeso que vemos como ícono a todos los estudios ¿no? sus pábulas quien en su obra y en su escuela porque tiene un proyecto educativo ofrece un discurso distinto de avanzada con propósitos que creo que es una finalidad también de la literatura infantil sé que es una cosa de la gran finalidad pero es uno de los temblores uno de los compromisos la parada incluso más difícil el teatro infantil producir algún tipo de descubrimiento en la persona que le diga ¿no? yo creo que la literatura para niños o para adultos está muy vinculada a la intensidad al conocimiento y al descubrimiento y siento que la literatura de esos años que no traen el diante por la colmena nos producían ese doble el placer estético y el placer de un nuevo conocimiento ¿Aquí hay una pregunta? ¿Perdón? Bueno, era que no, primero una pregunta para Felipe todos los países tienen agua ancestral pero no es como ancestralmente o cultiva hasta todos como todo Chile tiene solamente a los mapuches ¿qué están haciendo los mapuches de ustedes como país? ¿Masacramos? ¿Hace tiempo hubo conflictos? No, no se han hecho nada no se han hecho nada hay dificultades y las siguientes para el mejor estado creo que no se han habitado bastante o sea desde Europa pero ¿qué es eso? ¿Hubo ilustración infantil para niños indígenas después de 1919? hubo y si los hubo los podría ilustrar por ejemplo después otra pregunta es está bien ya salgo de preguntas la otra pregunta es disculpe vamos a hacerla ahí porque si no se nos va a olvidar y hay más ¿cómo te queda? más bien mi respuesta ya está porque he hablado de Guamán Poma que es un cronista del siglo XVI que ilustra sus personajes sus cumbres atuendos de la época de la cronía creo que la gran iconografía de Guamán Poma responde ampliamente a la situación de cruce entonces más bien lo dejo a gente para hacer esto también es lamentable lo que ocurre con los mapuches en mi país actualmente hay un estado policial que tiene sitiada toda la región de Arauco que es donde viven estas comunidades que es donde no solo viven estas comunidades sino que nacieron estas comunidades siempre hay alguien que está antes que nosotros ese es un otro radical que siempre está siempre está siempre hay alguien que nos precede así como nos sobrevive la imagen esta imagen de Leonora tiene 40 años y cuando ustedes dejen de ser niños van a haber otros que la van a ver así como la imagen sobrevive hay gente que construye memoria y quiero llegar a ese punto porque el pueblo mapuche no es solo una memoria genética en mi país sino que es una memoria histórica no republicana porque es un pueblo combativo el Estado para evitar su mala conciencia le ha dado lugar a poetas mapuches para que se expresen es decir hay un espacio cultural para el pueblo mapuche pero ese pueblo mapuche está cercenado epistemológicamente nadie puede conocer a ese pueblo porque le han arrebatado su tierra y son pueblos que han concebido el mundo en su relación con la tierra eso para mí es triste y vergonzoso vergonzoso para mi pueblo aunque no crean que mi pueblo se siente avergonzado por eso bueno es lamentable lo que ocurre con con el pueblo indígena que no solo del pueblo mapuche también tenemos minorías étnicas en el norte le tenemos miedo le tenemos miedo a esa otra edad entonces nos inventamos algo que es horrible y solemos usarlo de mal modo que inventamos la tolerancia y la intolerancia la tolerancia en cierto modo es un soporte del odio lo que tú necesitas es el reconocimiento entonces en mi país si se han tolerado los mapuches pero no se les reconoce no se les reconoce tierra y tampoco se les reconoce como elemento constitutivo de nuestra identidad no republicana eso creo que también nos puede hacer reflexionar hablar realmente sobre la situación de los niños como plantea el municipio vamos a pasar a la última pregunta del fondo buenas tardes en principio se ha encantado escuchar una reflexión de un tema que es tan importante que yo soy educadora que yo soy educadora y yo soy educadora que yo soy educadora que yo soy educadora que yo soy educadora con la mucha gente un mundo que es emocional, el que es el que nosotros podamos enriquecer en estas ilustraciones, es hacer un único para ellos, y es importante también su mamá, su hijo es un estudiante de literatura infantil, y le doy a pensar que me cuesta mucho encontrar buenos libros. Esa es como decía, siempre encuentro libros grandes en el fondo de cultura económica, pero me puede hacer una animación, o sea, buenos libros. Bueno, me permito comentar un poquito esto, como ilustradora también, que siempre, hasta ahora me ha tocado trabajar con autoras de un ilustrado, y es un enamoramiento, primero, realmente, con el texto, y más bien he tenido la suerte de siempre enamorarme de los textos que he ilustrado, y de ponerse de acuerdo en ciertas cosas, pero también dejarnos volar, dejar volar, este, mi creatividad, mis técnicas, y hacer, repotenciar las palabras del autor. Y, bueno, eso básicamente creo. Y, bueno, la esperanza también de llegar al niño e inspirarlo, ¿no? No es, es un compromiso, tal vez es una palabra muy fuerte, pero sí es un, para mí es una esperanza. Y porque para mí, como niña, que se construyó después como ilustradora, fueron importantísimas las imágenes que llegaron a mí. ¿No? Esas imágenes que me construyeron. Vamos a terminar con las palabras protocolares y representantes del Ministerio. Bueno, quería mencionar que en el Ministerio de Educación queda muy claro de que el autor y el ilustrador tienen que tener esa conexión especial de poder retroalimentarse entre ambos. Que la ilustración no es solamente repetir lo que dice el texto, sino decir algo más. Y, de paso, que así el texto ya no solamente tiene que enumerar todos los detalles, sino una parte de lo que dice, ¿no? Son dos formas. Y siempre estamos buscando de que, cuando tenemos los servicios para nuevas publicaciones, que haya eso, ¿no? De que siempre es lo posible el ilustrador decida con qué autor quiere trabajar y el que el autor con qué ilustrador desea trabajar. Y ya luego de eso hacemos los trámites correspondientes, ¿no? De la contratación. Pero se busca eso, es importantísimo. Sin eso, sin esa química, es muy difícil, muy difícil lo que se pueda llevar a cabo un producto final, un libro, un cuento, que sea bueno. Puede ocurrir, pero poco probable. Sí, quiero terminar esta mesa. Disculpen, en verdad es una hora difícil. Y, bueno, podríamos seguir hablando y... Pero lo bueno de este espacio, ¿sí? ¿Una más? Gracias. ¿Cuánto tiempo se piensa hacer esta colaboración, implementarla? ¿Cuánto tiempo tienen pensado desarrollarla? Por esa razón, yo estoy escuchando a ustedes y con 20 personas también tengo hijos pequeños y a pesar de yo, regular como madre, el tipo de literatura que ellos tienen, o el mismo, yo, él busca mucho literatura que tenga imágenes, curiosamente la que están hablando que tiene que ser un poco proyectiva, que son algunos textos. Y el siguiente punto es, ¿qué tanto se va a dar esta totalidad del tema de no discriminación, sino el tema de incursión total? Porque somos tan ángulos, somos tan multiculturales, y mi duda radica es lo que pusieron todos. Esa duda la tengo presente casi todos los días. Nos vamos a armar todo en una ilustración, y cómo armar el segmento, que es, a veces, como dicen, como que muy así, se le dice, se le dice todo. Y, ¿en cuánto tiempo se va a decir? Sí, muchas gracias. Bueno, respecto a que si va a existir una regulación, en este momento no existe una regulación, y no, en los próximos días, inmediatamente no, no creo que haya todavía. Como comentaba al inicio, Marín se está poniendo algunos puntos que no hay que tocar. Pero, no es que no tocar, sino que no es conveniente tratarlos de manera inadecuada. Es decir, el tema del racismo, que yo ahorita, que hace un momento se acabé de mencionar, es un tema importante, hay que mencionarlo, hay que trabajarlo, sí, pero hay que trabajarlo de manera pertinente, de la forma más correcta posible. Los temas, cuanto más sensibles son, son más difíciles de trabajar. Entonces, eso es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Bueno, como digo, lo que sí es claro, es que no se debe permitir lo contrario. O sea, no se debe permitir el racismo, la discriminación, alguna forma de maltrato, que en el texto ocurra algo que no sea, este... Por ejemplo, veamos, para el caso de los niños, de los niños pequeños, las situaciones sexuales, todavía es un tema, para los menores de seis años, que todavía se debe trabajar con muchísimo, muchísimo cuidado. Hay tantos temas por los cuales trabajar que, bueno, podríamos... a los niños, no les interesa mucho, no les interesa, perdón, es parte de su mundo natural, común y corriente, los insectos, las cucarachas. La fraca es un animal que para ellos les resulte... no es como para el adulto, no les agrada ni es agrada, sino es uno más. Y también los aspectos escatológicos, mucho acerca del modo, lo que se hizo. Para ellos es normal, o sea, es su día a día, o sea, no les parece tan inconveniente. Más problemático les resulta eso de por qué iban a hacer todos los días. Eso es más complicado, más conflictivo para ellos. Bueno, solo quiero comentar que esta es la última mesa del Congreso de Literatura Infantil, y ha enfatizado en el hecho que hemos ido descubriendo en estos días de que hay que explorar, hay que seguir hablando de esto, hay que tratar de encontrar la libertad y la belleza en la literatura infantil, y hay que permitir a los niños alimentarse de esto, ¿no? Y bueno, quiero agradecerles mucho a los invitados, al público presente, y en un momento se va a inaugurar la exposición, que es una retrospectiva de la ilustración en el Perú, y agradecer a los organizadores de la Casa de Literatura, muchas gracias.